así que bueno vamos a seguir viajando nos vamos a colombia es así así es ramiro nos vamos a un destino que nos encanta nos vamos para el eje cafetero vamos a entrevistar a alejandro forero gonzález él es gerente en gris hotels hotel de campo ubicado en quindio en la parte la zona del eje cafetero así que ahí lo tenemos bienvenido alejandro muy buenas tardes hola muy buenas horas para todos para la audiencia 360 como han estado bien muy bien muy bien muy contentos de tenerte aquí en pasaje abierto bueno alejandro contanos un poco sobre gris hotels y también sobre sobre el grupo que tienen además que sería gris el grupo no sí 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 bueno pues te cuento rápidamente me alegra que te encanta el destino estamos ubicados en el corazón de colombia en el sector denominado como el eje cafetero específicamente en el municipio de quimbaya quindío nuestra ubicación está referenciada con el parque nacional de la cultura agropecuaria que es panaca es uno de los parques de mayor extensión a nivel mundial reuniendo allí todo lo que la cultura del campo nosotros estamos apenas a 400 metros como bien los citas nuestra compañía es grey group es una compañía que tiene tres grandes unidades de negocios y la primera es grey hotels es una unidad con la cual tenemos operación hotelera tenemos operación en este momento de tres bloques principales que son el primero el hotel del campo el cual pues son las imágenes que en este momento tienen rodando tenemos unas instalaciones campestres con ocho mil metros cuadrados de área verde 1200 metros cuadrados de área construida y cuatro piscinas campo de fútbol mini golf ping pong entre otras entre otros servicios y tenemos otras instalaciones en otros departamentos con grey tours que es la segunda línea de operación tenemos lo que es básicamente los receptivos para todo lo que son los atractivos que tenemos acá en el eje cafetero la visita a los parques temáticos no solamente para nada tenemos el parque del café recuca que es el recorrido de la cultura cafetera entre muchos otros y tenemos great supply la cual es una línea con la cual manejamos la comercialización y distribución de productos químicos de nivel hospitalario especializados para hoteles ahora precisamente con todo el tema del COVID y las medidas biosanitarias que debemos tener pues tenemos una amplia distribución entre diferentes establecimientos de alojamiento e inclusive con residencias del entorno del sector personas que se han interesado precisamente por cubrir todo lo que es este tema de la bioseguridad de manera rápida pues estas son las unidades de negocios en las cuales está incluida grey cruz bien bien perfecto contanos un poco vamos a ir por cada viajando por cada una contanos un poco más sobre el hotel del campo donde está ubicado habíamos visto un poco un poco de información sobre este lugar vimos que tiene una huerta una huerta que vienen trabajando apuntando mucho en esta en esta cuarentena para luego ofrecer a sus clientes a sus viajeros y viajeras estos productos orgánicos que van a tener en este lugar contanos entonces que podemos encontrar ahí vimos también que tienen un transporte propio para transportar a los pasajeros para las excursiones para llegada y salida del hotel y demás entonces si nos puedes ampliar un poco más que encontramos en este hotel tan hermoso que bueno ahí estuvimos visualizando algunas imágenes del lugar en pantalla claro que sí pues muchas gracias y muy importante la pregunta mira el concepto que nosotros manejamos es de un hotel campestre un hotel tipo turista un hotel económico pero con todas las características que puede tener un hotel de ciudad que es lo que pretendemos hacer acá transportar a los turistas que vienen de las grandes urbes de este estrés diario y cotidiano de los trancones de la contaminación a un espacio sano un espacio tranquilo como lo puedes ver en las imágenes que vienen rodando un espacio lleno de verde de naturaleza donde el despertar te lo generan básicamente las aves tenemos en el entorno registradas más de 45 especies de aves completamente diferentes en cuanto al tema de la gastronomía es una gastronomía campesina con productos de la región propiamente en el hotel tenemos para los desayunos por ejemplo tenemos el cultivo de lo que son las mandarinas entonces por la mañana se van a recibir con un jugo de mandarinas recién hecho con las mandarinas cogidas en la madrugada tenemos un cultivo de plátanos tenemos en este momento tres huertas como tú lo citaste de las cuales una es una huerta para todo lo que tiene que ver con especies aromáticas tenemos una segunda huerta que es la principal en la cual tenemos en este momento cultivo de maracuyá cultivo de cebolla maíz tomate entre otros elementos y tenemos una huerta que es una pequeña huerta que es lúdica en la cual lo que pretendemos mostrarle a la gente es que con elementos reciclados como lo que son por ejemplo todos estos galones de 20 litros que normalmente se utilizan para almacenamiento de jabones y demás como la gente en un pequeño apartamento puede crear una pequeña huerta entonces tú vas allí recibes una información en la cual te están mostrando como puedes cultivar en este momento tenemos cultivo de lechuga cebolla pepino combro zanahoria y lo que estamos haciendo con este pequeño ejercicio es buscar precisamente elementos o insumos orgánicos para la producción de nuestra gastronomía no todo por supuesto no toda la producción la 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 podemos tener para cubrir las necesidades del hotel el hotel tiene una necesidad mucho más grande claro y lo que hacemos es que estamos aplicando algo que se denomina que la economía cero kilómetros y es buscar con todos nuestros vecinos cuáles son esos insumos que producen empezar a adquirirlos entonces puntualmente en el municipio de quimbaya tenemos diferentes proveedores entre los cuales producen huevos orgánicos el pan entre muchos otros elementos y los compramos de manera local para contribuir precisamente con el desarrollo de estos pequeños productores en cuanto al tema de servicios conexos como tú lo mencionaste dentro de la línea de grey tours tenemos transporte para la movilización de nuestros pasajeros es decir estamos en este momento ubicados en un municipio de 50.000 habitantes el cual tiene tres aeropuertos cercanos con llegadas nacionales e internacionales el primero es el aeropuerto de Armenia el segundo es el de Pereira y el tercero es el de Cartago entonces tú puedes llegar a la capital de nuestro país que es la ciudad de Bogotá de ahí puedes conectar o si consigues vuelo internacional directo hacia cualquiera de sus tres destinos y desde allí te transportamos en un vehículo privado con todos los documentos de ley obviamente identificado con todos los logotipos de la compañía que te transportan hasta el hotel puedes venir sola con tus amigos en familia y vas a contar con el acompañamiento nuestro para que puedas disfrutar de todos los atractivos que tiene la región así como está rodando en el vídeo tenemos pues los recorridos por el río de la vieja en balsaje tenemos el parque panaca estas últimas imágenes que corresponden al valle del cocora que tal vez es uno de los encantos de nuestro entorno adicionalmente a eso contamos con servicios acá dentro del hotel si no quieres salir si no quieres disfrutar básicamente de lo que es el entorno tienes tu campo de fútbol en el cual si vienes con tus hijos puedes venir a disfrutar con ellos de un escenario natural con cero contaminación visual cero contaminación auditiva y cero contaminación por vehículos entonces es un escenario muy tranquilo muy reconfortante ahora con esta época de pospandemia que estamos viviendo en este momento en Colombia mucha gente de manera local por ahora tenemos mucho turista nacional que está viniendo básicamente a salir de ese estrés de las cuatro paredes en las que todos estuvimos obligados a estar en confinamiento bien qué interesante lo que contás y bueno felicitarlos por el trabajo que vienen realizando y sobre todo por poder concientizar a las sociedades de nuestro lugar con respecto al cuidado del medio ambiente y a otras cuestiones y a este trabajo en conjunto que van realizando con toda la comunidad ahí por el eje cafetero el eje cafetero también no un lugar como vos bien contabas un lugar retirado de la ciudad retirado del cemento que está más o menos en la misma entre medio de Bogotá y Medellín dos ciudades bien bien potentes entonces contanos un poco la gente que llega a este lugar este lugar desconectado de todo de toda esta civilización de todo este cemento autos y gente ¿de dónde viene la mayoría de la gente? seguramente reciben extranjeros pero también va gente de Colombia quizás que va de la ciudad a buscar unos días de descanso ¿cuáles son las mayorías del perfil de turista que vienen teniendo en el lugar? súper importante esa pregunta porque con eso cautivamos a todos los televidentes de 360 para que vengan y nos visiten claro tú lo mencionaste muy bien estamos en un punto estratégico en Colombia estamos aproximadamente a 300 kilómetros de la capital de nuestro país la ciudad de Bogotá tienes dos formas de llegar la primera puede ser vía aérea un vuelo de más o menos 30 minutos la segunda puede ser vía terrestre y con el cual ya vas a poder disfrutar de retorno a la ciudad de Bogotá de una de las obras de infraestructura más esperadas en nuestro país básicamente recién inaugurado ahora en el mes de septiembre lo que es el túnel de la línea ¿por qué tan importante esta vía de comunicación? básicamente porque es una infraestructura que venimos esperando por años elaborada lamentablemente en un lugar demasiado agreste, condiciones de terreno bien difíciles para poder hacer este tipo de obras de ingeniería convirtiéndose en uno de los túneles más largos de América Latina con casi 9 kilómetros de longitud entonces primero que todo vas a tener una vía supremamente agradable para llegar acá con unos contrastes mágicos en cuanto a lo que tienen que ver con el color, el clima, los paisajes va a ser muy agradable o lo puedes hacer desde la segunda ciudad como lo citas que es la ciudad de Medellín allí en ese momento tenemos también unas obras de infraestructura vial que tienen de pronto un poco más demorado el viaje si estamos hablando de más o menos unas 7 o 8 horas en vehículos sin embargo también puedes acceder a nuestro departamento y nuestra ciudad por medio aéreo pero también tienes un entorno mágico nuestros visitantes tenemos más o menos un 80-20 es decir un 80% colombianos un 20% extranjeros y lo particular es que esos extranjeros normalmente tienen familias colombianas recibimos mucho latino Argentina nos aporta bastante Chile nos aporta bastante Ecuador nos aporta bastante de Europa recibimos mucho francés e italiano y recibimos en una muy baja demanda americanos es un lugar tan mágico que te cuento una experiencia y es que dentro de los servicios que también ofrecemos tenemos una zona de estacionamiento bastante grande en la cual permitimos la llegada de autos caravana y es muy particular porque normalmente llegan por una o dos noches máximo y terminan quedándose cuatro, cinco y hasta seis noches recientemente tuvimos una familia se me escapa en esto solamente el apellido ellos inclusive tienen un canal en YouTube con bastantes seguidores y encontraron un ambiente tan agradable que se quedaron 35 noches con nosotros una familia que decidió básicamente vivir en nuestra compañía por más de un mes haciendo toda la rutina diaria de tener sus hijos estudiando toda su rutina diaria de trabajar y a teletrabajo y vivir básicamente lo que es este entorno de vida campes entonces es muy agradable contar con visitantes por ejemplo del país de ustedes también el cual pues ha hecho que se convierta en un destino reconocido a nivel internacional y como lo puedes ver en las imágenes tenemos un municipio que es nuestra cabecera este es el municipio de Quimbaya un municipio sencillo pero con gente muy amable que enamora a todos los visitantes que bueno Alejandro te atrapa, te atrapa te atrapa, sí mientras escuchamos bueno nos vamos imaginando además estamos viendo las imágenes de todo lo que tienen para ofrecer y bueno justamente eso también aprovechar los lugares con conciencia del cuidado ambiental del cuidado natural que bueno que es una propuesta que ustedes tienen con su hotel y bueno con todos sus servicios tengo varias preguntas para hacerte pero quería preguntarte un poco por la región sabemos bueno como decías que están ubicados dentro de lo que se considera como la ruta cafetera pero hay otras aparte de Quindío tenemos muy cerca creo Gizaralda, Caldas quería que me cuentes un poco para los que no conocen Colombia los que no conocen el eje cafetero que nos cuentes un poco que nos hagas hay un resumen de lo que son estas localidades qué es lo que significa y por supuesto dentro de Quindío también qué es lo que se puede recorrer claro que sí bueno mira Colombia es un país el cual tiene una división política por departamentos tenemos 32 departamentos en nuestro país el eje cafetero básicamente converge en lo que es el departamento del Quindío Rizaralda Caldas y Norte del Bache cada uno de estos departamentos tiene una subdivisión por municipios nuestro departamento es el Quindío es uno de los departamentos más pequeños que tiene nuestro país tenemos 12 municipios y el municipio donde nosotros nos encontramos precisamente es Quimbayo el entorno es mágico porque tenemos dentro del mismo eje cafetero el Parque Nacional de los Nevados entonces tú vas a poder encontrar una altitud que supera los 4.500 metros sobre el nivel del mar pero también vas a encontrar un entorno como el que nosotros estamos apenas a 1.200 metros de altura entonces tienes un paisaje exuberante lleno de una fauna y flora única precisamente por todo este contraste natural que tenemos todos nuestros departamentos son perdón disculpen todos nuestros municipios son municipios hermanos ustedes van a encontrar la misma amabilidad el mismo atractivo gastronómico la misma cultura con una particularidad y es que cada uno de ellos tiene toques únicos los cuales aquí nosotros tenemos programas por ejemplo de visitas express para 3 noches 4 días en los cuales van a poder reconocer los íconos más representativos de nuestra región sin embargo tenemos programas en los cuales ustedes pueden albergarse con nosotros hasta 12 noches y para cada uno de los días van a encontrar planes completamente diferentes y no solamente con parques temáticos sino con atractivos naturales como por ejemplo Salento Valle del Cocora que es un lugar cuyo atractivo natural es único en el mundo de hecho parte de ese escenario fue reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad entonces van a encontrar este tipo de contrastes en toda nuestra región lo que conlleva que normalmente el visitante siempre haga una recompra siempre que una persona viene y sobre todo extranjera tienden a volver a nuestra región y tienden a volver al hotel si además sumado al paisaje tan hermoso la gente el texto que vos resaltas la calidad la calidez de la gente hace que cuando uno esté en ese lugar se sienta tan cómodo que también le den ganas de volver además de para volver a ver el paisaje así es tengo ahí otra consulta hablabas el otro día hablábamos con un colombiano también que entrevistamos y nos decía entre otras cosas que Colombia era el país de los parques temáticos vos los has nombrado y bueno quiero que nos cuentes con los parques temáticos con los que ustedes trabajan y bueno cuáles son esos recogidos dentro de qué paquetes están que nos cuentes un poquito de qué se trata discúlpame qué pena contigo me puede responder la pregunta que se me bloqueó o sea tuve un lapsus de no audio sí te preguntaba cuáles son los parques temáticos con los que ustedes trabajan ok perfecto bueno la persona mi colega colombiano que mencionó que Colombia es el país de los parques temáticos acertó y con algo adicional para que quedes más enamorados esta región es la región de los parques temáticos en relación a todo el país tenemos parques temáticos especializados en cultura tenemos parques en recreativos tenemos parques naturales y por citar algunos porque me quedaría corto tenemos pues obviamente nuestro gran aliado y vecino que es el parque nacional de la cultura agropecuaria Panaca el cual es un parque que tiene una división en 10 estaciones 5 de ellas principales todas enfocadas a lo que es la vida del campo por eso el eslogan de este parque es sin campo no hay ciudad van a encontrar una estación dedicada a los bovinos a las reces en las cuales les van a presentar las diferentes tipologías de animales que existen a nivel mundial y los que se desarrollan principalmente en Colombia tanto para la producción de carne leche o uso mixto hay otra estación con caninos exhibiendo pues las diferentes razas de los animales y un entrenamiento que tienen allí bien interesante con ellos tenemos una estación equina tenemos una estación porcina entre otras estaciones que van a llevar en paso a paso a las personas que viven en las grandes urbes a conocer realmente como es la vida en el campo y como el campo nos aporta para que tengamos esa vida que tenemos en las grandes ciudades tenemos un segundo parque no menos importante por ello pero es un segundo parque que está más o menos a unos 25 minutos en carro de aquí del hotel el cual es el parque del café es un parque tematizado con la cultura cafetera es decir es un parque donde van a encontrar un pequeño recorrido de lo que es la producción recolección y extracción de lo que es ese tesoro de nuestra región que es el café pero sumado a ello una serie de atractivos mecánicos el cual es el parque más representativo de nuestro país valga la redundancia en atracciones mecánicas entonces van a encontrar allí montañas rusas trenes van a encontrar cabalgatas atracciones acuáticas entre muchas otras tenemos un parque que es bien diciente es el nombre del parque Recuca y es el parque del recorrido de la cultura cafetera es un parque en el cual van a poder encontrar precisamente todo su recorrido tematizado con la cultura del café básicamente identificar cuáles son los tipos de cafés que existen las semillas cómo es el proceso de recolección de hecho van a poder tener un ejercicio en el cual les prestan trajes y atuendos típicos de arrieros y chapoleras que es como se le denomina a la mujer cafetera para que se tomen fotografías y de hecho también van a poder recoger café van a pasar a lo que es el beneficio del café la despulpada luego les van a explicar cómo es el proceso del secado y van a terminar todo este recorrido degustando su propio café tenemos parques también aquí muy próximos inclusive aquí del departamento del municipio del Quindío el parque de los arrieros es un parque muy hermoso un parque que les recomiendo por favor que ustedes dos están completamente invitados al hotel del campo para que vengan y conozcan el hotel conozcan nuestra región y les recomiendo que visiten este parque hace parte del patrimonio de nuestro municipio y es un parque en el cual ustedes van a encontrar una mezcla entre la cultura la gastronomía y como lo mencionaron ustedes la amabilidad de nuestra región entonces van a encontrar una réplica de nuestro municipio el municipio de Quimbaya van a encontrar que desde que ustedes llegan hasta que se van van a encontrar todo un recorrido narrativo con una serie de personajes los cuales los van a involucrar a ustedes dentro de su visita contándoles las historias cotidianas de las parejas cómo discuten cómo se reconcilian cómo trabajan hasta llegar a un punto en el cual a lo que denominan la boba del pueblo al final del recorrido terminan casándola con un turista de manera simbólica por supuesto pero es un recorrido bien agradable van a conocer lo que es las famosas mulas cargadas y los arrieros cómo hacen ese proceso de carga y descarga de las mulas y lo que eran esas épocas de antaño donde no existían los willys como por ejemplo los tenemos en este momento en la imagen sino se hacían todas esas travesías a lo largo y ancho de nuestro país a través de mulas tenemos otro parque también muy representativo que es el bioparque Ucumarí es un zoológico en el cual tenemos animales exóticos de hecho aquí en Colombia el único parque que cuenta con una jirafa precisamente es Ucumarí y lo van a poder encontrar allí tenemos adicionalmente a eso dos especímenes del rinoceronte blanco una digamos una noticia lamentable pero están trabajando precisamente para cuidarlos y es que en el mundo existen solamente cuatro especímenes de este animal existen dos en Europa y dos en Colombia y están en este momento en el parque Ucumarí son dos animales hermosos que hacen parte de la colección de los animales que tienen allí entre muchos otros están osos de anteojos tienen serpientes aves exóticas y es un lugar bien bien agradable en cuanto a la arquitectura de los animales que tienen allí y así podría seguir y seguir y seguir con los parques temáticos como bien lo citaron y lo importante de todo esto es que como les menciono cada vez que vengan van a encontrar que hay un atractivo diferente por conocer super interesante ahí hemos anotado todos los parques los parques temáticos la verdad que son muy diversos bueno vamos a coincidir con esa familia que allí se ha quedado con ustedes más de 30 días porque seguramente se necesita todo eso y mucho más para conocer la región y bueno para conocer todo lo que lo que tienen para ofrecer nos contabas que tenían otras instalaciones también en otros departamentos nos podrías describir un poco más acerca de eso en qué parte y qué tipo de instalaciones claro que sí tenemos en el municipio de Alcalá un alojamiento un poco más sencillo un alojamiento rural se denomina Finca Hotel La Calatea la van a encontrar en fincahotellacalatea.com las instalaciones de esta finca tienen un atractivo único están en el municipio de Alcalá en el departamento del valle estamos hablando que las instalaciones de aquí del hotel del campo son 15 minutos este es un lugar que normalmente se renta para familias o grupos específicos con ya capacidad no superen las 30 personas allí también contamos con piscina para adultos piscina para niños jacuzzi salón de juego restaurante siete habitaciones dotadas con sus baños privados unas instalaciones que están en la mitad de una hacienda ganadera entonces ustedes se van a levantar todas las mañanas y el paisaje lo van a decorar animales de raza brama es un lugar muy hermoso tenemos otras instalaciones que casualmente en este momento están en construcción también es un bloque nuevo de aquí del hotel del campo está dentro del mismo complejo del hotel y estas instalaciones tienen dos objetivos principales la primera es convertirnos en el primer hotel 100% accesible del país con todas las características que puede llegar a tener para atender a personas con discapacidades físicas y sensoriales y convertirnos también en un hotel autosostenible y ecológico amigable con el medio ambiente pese a que muchos hoteles inclusive en el hotel del campo venimos trabajando con grandes esfuerzos para ayudar precisamente a nuestro planeta en las instalaciones del bloque nuevo estamos trabajando para reciclar el 80% de las aguas grises es decir todas las aguas de los lavamanos y las duchas pasan a unas trampas de grasa luego un tratamiento anaeróbico por filtros biológicos y de ahí se retornan nuevamente por un sistema que se diseñó para que lleguen nuevamente a los sanitarios de ahí obviamente tienen un tratamiento ya las aguas negras pero el propósito básicamente es trabajar con el agua en cuanto al tema de la energía todo el sistema que se ha diseñado para tener funcionamiento alterno por medio de los tres sistemas de energía que han sido diseñados y el primero es la energía tradicional de la compañía de energía la segunda son paneles solares y la tercera por medio de productos y la tercera de plantas eléctricas hola hola interrupción ahí sí ahora justo la última parte que estabas contando la puedes repetir claro que sí mira entonces el sistema eléctrico está diseñado para poder trabajar con tres líneas lo que son la energía pues de la compañía que nos suministra el servicio la segunda paneles solares y la tercera por medio de plantas de energía a gasolina entonces el sistema está diseñado para que trabaje con los tres sistemas por medio de unos controles y en cuanto al tema del gas tenemos en este momento animales tenemos específicamente reces las cuales ya llevan varios meses en sensibilización aquí en nuestro terreno con el ánimo de que logremos colocar ya está el terreno dispuesto un se me escapó en este momento me disculpan un biodigestor para que por medio del estiércol de los animales tengamos una producción de gas metano para lo que son los calentadores de agua y para lo que es la producción de la cocina entonces poder trabajar con este gas producido a través de los animales la arquitectura está diseñada para que se mimetice en el ambiente es una arquitectura que está diseñada con techos altos grandes puertas para la circulación del aire para evitar el uso de aire acondicionado está diseñado y ubicado de manera estratégica para que ni en la mañana ni en la noche el sol le pegue a los cristales ni a las puertas para mantener las habitaciones muy frescas entonces venimos trabajando con este propósito es el único hotel por lo menos hasta el momento que se está desarrollando con el 100% de sus habitaciones accesibles para personas con movilidad reducida normalmente por norma en nuestro país de acuerdo al número de habitaciones debemos tener una o dos habitaciones con accesibilidad para personas con movilidad reducida en este momento ese bloque queda con 12 habitaciones las 12 tienen acceso para personas con sillas de ruedas discapacidades motrices pueden llegar en muletas las personas con discapacidad física en este momento pues estamos trabajando para colocar todo el lenguaje en braille y para las personas con discapacidades sensoriales auditivas estamos ya empezando a hacer los contactos con INSOR que es la compañía pues disculpame la institución que maneja los sordos en nuestro país para que nos ayuden con todo este tema de lenguaje de señas y poder colocar videos a lo largo y ancho en conjunto con un plus caption dentro de los videos para que las personas puedan tener acceso a toda la información del hotel bien complejo todos los servicios que tienen y los que proponen Alejandro bueno vos también tienes muchísima información se nota ahí la experiencia y por supuesto el cariño con el que trabajan justamente el turismo accesible ha sido un tema que hemos estado tratando en los últimos programas de pasaje abierto nos interesaba bastante saber cómo estaban funcionando estos servicios alrededor del mundo veíamos también que algunos países según la legislación pero también según los servicios que prestan las empresas privadas son más accesibles que otros es por eso también que muchos viajeros y viajeras migran a otros países para buscar estos servicios por la dificultad que encuentran en sus propios lugares así que la propuesta bueno es súper interesante ahí también abordando un público que muchas veces se ha dejado de lado y bueno y además que le suman a todos los servicios lo de la sostenibilidad que bueno pensando en la energía como decías vos en la arquitectura y en todos los servicios que se pueden aprovechar del medio ambiente realmente es muy muy interesante la propuesta una pregunta obligada en este contexto es bueno cómo están trabajando ahora cómo está la situación general bueno en la región en Colombia y cómo están trabajando ustedes al día de hoy bueno pues muy buena la pregunta y es una pregunta que genera nervio bueno nuestra planta de personal es un equipo de 14 personas las cuales antes del cierre del hotel nosotros cerramos el 15 de marzo del presente año el cierre obligatorio en nuestro país fue a partir del 24 nosotros cerramos ocho días antes estuvimos trabajando muy fuerte con el equipo de trabajo un equipo de trabajo muy responsable comprometido un equipo que más que colaboradores son familia con quienes intentamos apoyarlos y los acompañamos durante cinco quincenas a la quincena número 6 tuvimos ya que desistir de ellos no fuimos capaces más teniendo en consideración de que el hotel pues cerró el 100% de sus operaciones pero con una gran diferencia y es que un edificio de ciudad pues es muy sencillo cerrar la puerta de cristal del frente y ponerle llave y poner una vigilancia para que cuide la integridad del edificio nosotros en el campo la vida sigue igual la grama sigue creciendo la lluvia sigue haciendo estragos los animales siguen retomando sus espacios entonces fue un reto muy grande para nosotros tener el hotel cerrado durante seis meses reintegramos nuevamente parte del equipo de trabajo iniciamos nuevamente con nuestras operaciones a partir del 15 de septiembre al día de hoy venimos trabajando muy de la mano con nuestros aliados y socios estratégicos a nivel comercial en este momento tenemos somos sede de un programa de formación vocacional que tiene el parque Panaca en conjunto precisamente con Pontur para albergar a nivel nacional una serie de becas que otorgan para un diplomado en turismo y desarrollo sostenible básicamente pues nos sentimos muy orgullosos de ser el hotel sede para este equipo de personas muchos de ellos que ya vienen trabajando en procesos productivos de turismo sostenible en nuestro país todos rurales y hay muchos de hecho pues me entrevisto de manera diaria con muchos de ellos muchos de ellos también están entrando a la industria del turismo con proyectos y propuestas nuevas innovadoras de nuestra parte también aportamos con el conocimiento y la experiencia que tenemos para ayudar a este proceso formativo orientarlos y pues qué bueno que tienen todo este ejercicio en un hotel que se ha convertido en un laboratorio para ellos en los cuales identifican cómo funciona un hotel en la ruralidad cómo funciona post pandemia que para todo el mundo pues es es un reto bastante fuerte y bueno eso ha sido pues un gran escenario para nosotros nos ha permitido volver a a retomar la operación del hotel como ustedes sabrán pues el hotel requiere de grandes inversiones por estar en un ambiente tan agreste como en el que nosotros nos encontramos y esto nos ha permitido pues retomar nuestras operaciones y de manera paralela tenemos la visita frecuente pues de turistas de hecho trabajamos bastante con las diferentes otras que existen muchas de ellas pues ustedes las conocen booking price travel veneré entre muchas otras hotel bed y al día y al día de hoy gozamos de una muy buena solicitud o demanda de reservas las cuales ya hasta este momento tenemos reservaciones hasta abril del siguiente año esperamos básicamente pues de que la pandemia mantenga un ritmo controlado sabemos que esto no depende solamente de nosotros como hotel no depende del municipio sino depende básicamente del mundo que entienda de que la responsabilidad del control de esta pandemia pues es de todos de nuestra parte pues nuestros colaboradores de manera constante les hacemos sensibilizaciones de hecho hoy a las 5 y 30 todo el equipo de trabajo como todos los viernes tiene una capacitación porque todos nos estamos certificando precisamente en bioseguridad por medio de una institución que aquí en Colombia se conoce como el SENA es un centro de formación para el trabajo y tenemos capacitaciones virtuales para obtener la titulación en manejo responsable de los procesos de bioseguridad y este proceso lo estamos desarrollando con todo el equipo de trabajo que está incluido el personal de mantenimiento camareras equipo de cocina personal administrativo todos estamos involucrados en este proceso de capacitación trabajando precisamente para que cuando todos los visitantes que están ansiosos por salir de sus ciudades y de otros países y venir a Colombia pues nosotros tengamos precisamente ese manejo responsable para protegerlos a ellos y protegernos a nosotros mismos bien bien bueno que interesante todo lo que has contado y aparte las reflexiones seguramente también este contexto pandémico va a ser un aprendizaje para las operadoras para las agencias pero también para los y las viajeras que estaban dedicados por ahí más a un turismo urbano a un turismo masivo y estamos viendo como hay un traslado en la demanda hacia lo que es el turismo rural y el turismo de naturaleza como bueno bien lo estabas contando la verdad que ha sido un placer hablar con vos Alejandro hemos empezado pensábamos que íbamos a hablar solamente del eje cafetero y hemos hablado de turismo sostenible turismo rural turismo accesible la verdad que es muchísima información muchas experiencias y los servicios que ustedes brindan también son son muy complejos así que bueno vamos a dejar sus redes en el zócalo para que los y las que nos ven puedan comunicarse con ustedes si tienen alguna inquietud también para que puedan ver todos los servicios que proponen y seguramente vamos a estar en contacto para visitar otra vez Quindío y toda la región cafetera y bueno Colombia en sí en alguna otra oportunidad te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación a todos los televidentes de 360 muchas gracias por tomarse el tiempo de conocer nuestros servicios nuestras instalaciones y bueno recuerden que estamos aquí en Colombia con los brazos abiertos esperen otra oportunidad poder contarles un poco más de las otras líneas de trabajo y poder mostrarles otros escenarios que están dispuestos para todos ustedes muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.